En estos momentos nos encontramos haciendo una gran fiesta y celebrando los 17 años de educación bolivariana, en donde no solamente se trabaja con eso, sino que de manera integral e integrada, estamos también celebrando el mes de la educación inicial y celebrando también el mes de las personas con discapacidad. En este acto tan noble, tan dignificante, que estamos convergiendo todas las coordinaciones que son de educación inicial, la modalidad de educación especial, estamos también celebrando conjuntamente con la coordinación de escuelas primarias y CENIFA, haciendo de esto un acto dignificante de inclusión. Estamos haciendo justicia social con cada uno de esos docentes, dentro de los logros e impactos que hemos tenido a lo largo del tiempo, una gran inserción de estudiantes en donde se les ha, en el marco de la calidad educativa, se les ha logrado dignificar, dándoles el derecho a la inclusión y al estudio tal y como lo establece nuestra constitución.